No sé cómo empezar este comentario, sin decir buenos días o utilizar otros términos precisamente para referirme a lo que está pasando en Colombia y la crisis que vive el país hace tres días frente al paro de los transportadores a nivel nacional. Han conversado, han dialogado, hay principios de acuerdo, pero el problema en general no se subsana todavía hoy miércoles cuando estoy emitiendo este pronunciamiento. Lo cierto es que hoy las ciudades capitales del país, las ciudades intermedias y las vías nacionales están prácticamente todas bloqueadas. La situación no es la mejor para los sectores de la producción de nuestro país y no voy a identificarlos uno por uno porque tardaría demasiado en nuestro comentario. Pero son todos los sectores productivos que mueven la economía en Colombia, incluso el sector transporte, porque si ellos están generando los bloqueos y están causando problemas a los demás sectores, el transporte también tiene sus problemas a raíz de estos temas que se vienen mencionando desde comienzos de semana. Nosotros desde nuestra óptica creemos y seguimos confiando en que los diálogos que se ven en el día de hoy nos permitan en las horas de la tarde o entrada a la noche que haya una solución total para lo que se ha venido conversando. Si bien es cierto, la ministra planteó dejar vigente el alza que está rigiendo a partir del 1 de septiembre, también es cierto que el sector transporte está reclamando que esa alza no se dé para poder levantar estos bloqueos en las diferentes capitales del país. Desde Cúcuta, desde donde nos encontramos, donde la ciudad está prácticamente a medias en un 50%, confiamos en que el gobierno atine en esas conversaciones, se sienten como lo van a hacer en el día de hoy a la mesa y lleguemos a unos prontos acuerdos en donde no hayan ni ganadores ni vencidos, porque se trate de sacar al país adelante. Eso queremos todos nosotros en nuestro país. Buen día para todos.